Oración a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Virgen Santísima, que agradastes al Señor, y fuistes su madre. Inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor. Por piedad, tígnate poner tus piadosos ojos en este creyente, quien acude a ti en busca de auxilio. Por las grandezas y el poderío que Dios te ha dado, ayúdame en esta necesidad. En estos momentos de angustia, aflicción espiritual y física, mi alma solicita tu custodia. Aquí se hace la petición. Acoge mis súplicas, misericordiosa Virgen Santísima de la Inmaculada Concepción. Adhiere mi corazón al tuyo, para comenzar una nueva vida que sea del agrado de Dios. Refúgiame en tus brazos llenos de amor y perdón, para que yo encuentre la paz y el alivio a mis sufrimientos. Necesito tu poder divino, para enmendar mis malas acciones, y mi alma pueda llegar al puerto de la salvación. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.